y 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 que le hemos podido traer una alegría a Tierra Blanca pues de antemano pues agradecer de su presencia para que haya venido a a disfrutar un poquito con la familia gracias a la disco la papalota de acá del cantón Tierra Blanca gracias a nuestro concejal Pedro Ramos por apoyarnos también así que muchas gracias muchas gracias y por favor cuídese mucho cuide los niños cuídese y hay una pequeña información y